Runa de Tawantinsuyo Es la cruz de capitalista, loco dice el portero Lo que quiere es verdad, es para acabar con esta identidad Para acabar con el hambre y premio debe declarar Para acabar con el hambre y premio debe declarar Por ser evasión de pianta, el patrimonio del mundo Por ser evasión de pianta, el patrimonio del mundo